24 agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La familia del senador John McCain, gran figura de la política estadounidense, anunció este viernes que el legislador decidió poner fin a su tratamiento contra el cáncer de cerebro que le fue detectado hace un año. El senador republicano de 81 años, ex candidato a la Casa Blanca en 2008, recibía tratamiento desde julio de 2017 por un glioblastoma, una forma de cáncer cerebral muy agresiva y con una reducida tasa de sobrevivencia. Desde hace un año, John superó las esperanzas de sobrevida, escribió su familia en un comunicado. My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made this far without you. You would be given us strength to carry on. Pick.twitter.com barra coaxasoa7, Megan McCain, arroba Megan McCain, 24 de agosto de 2018 Pero los progresos de la enfermedad y el envejecimiento inexorable han dado su veredicto. Con su habitual determinación, él decidió poner fin en lo sucesivo a su tratamiento médico, agregaron sus familiares. Akin era atendido en su estado de Arizona, donde se encuentra desde el verano pasado. El legislador es un peso pesado dentro del partido republicano y ocupaba una banca en el Senado desde hace tres décadas. También es un militar retirado que pasó varios años en prisión durante la guerra de Vietnam. Visit 9 time on visits today. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!